Secretario. Trámite treinta y seis setenta y cuatro dieciséis, moción uno, realizar la votación en dos bloques, una para la ratificación y otra para el allanamiento, a la objeción parcial remitida por el presidente constitucional de la república, al proyecto de ley orgánica reformatorio, a la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica. Señores y señoras asambleístas, por favor, sírvase en registrar su participación. Gracias. Cuatro intervenciones ha provocado la discusión de este informe no vinculante respecto de la objeción parcial del ejecutivo al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica. El asambleísta ponente del informe, Esteban Albornoz, ha planteado tres mociones, de manera que en la primera moción se dé paso a la votación por bloques, la segunda moción para la ratificación y la tercera moción para el allanamiento. Vamos a revisar o a repasar lo medular que encierra esta objeción parcial del ejecutivo. Así es, precisamente el asambleísta Esteban Albornoz ha explicado que este proyecto de reformas lo que busca es modificar la forma de recaudación de la tasa por servicio de recolección de basura que brindan los gobiernos autónomos descentralizados. Ha explicado que existe dificultad para esta recaudación porque se establece que la planilla eléctrica únicamente solo sea para el cobro de energía eléctrica y esta disposición a terceros pase a ser mandatoria. Es lo que buscan ratificarse los asambleístas para que el cobro de la tasa de basura tenga una garantía y recaudar precisamente este servicio que reciben en varias ciudades. Por el asambleísta Esteban Albornoz para realizar la votación en dos bloques, una para la ratificación y otra para el allanamiento a la objeción parcial remitida por el presidente constitucional de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica. Ya lo escuchamos, se pone en consideración con 102 asambleístas presentes. La primera moción expuesta por el asambleísta Esteban Albornoz para que la votación respecto de este veto parcial del Ejecutivo se produzca en dos bloques. De un lado por la ratificación y de otro lado por el allanamiento a los textos que fueron observados por el presidente de la República en su calidad de colegislador. 102 asambleístas presentes. Ha comenzado esta votación y de momento son 100 los votos afirmativos. No hay votos negativos, tampoco votos en blanco. Una abstención. Tenemos ya los resultados. Señor operador, presentes resultados. 101 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobada la moción 1 presentada por el asambleísta Esteban Albornoz. Referente a la votación, señor presidente. Señor secretario, proceda con la moción número 2.